muy buenas a todos feliz navidad y feliz año nuevo que ahí viene el año nuevo felicidades a todos los que pudieron pasar las navidades con su familia y que tengan todos un feliz 2021 este es el último podcast con la gente de patrón que vamos a tener en el año 2020 así que vamos a despedir este año con una buena reunión jugando disordar para quienes no saben lo que es disordar es un juego la mis seguidores de facebook de facebook me mandan imágenes y esas imágenes tienen una pregunta normalmente con dos opciones gente que pone más de dos opciones y nosotros tenemos que armar una discusión improvisada basadas en esas imágenes que nos pone el público entonces vamos a empezar inmediatamente aquí yo estoy con la gente que me paga el internet con los seguidores de patrón como están ustedes hola a todos a los contos de los llaves llaves que están ahí red y pues vamos inmediatamente con la primera imagen nada más tengo que buscarla ahí está ahí tienen ustedes en la pantalla la primera imagen que esta primera imagen fue mandada por barbie jiddy mejor solo masculino del año 2020 tenemos a zico con any song tenemos a dios en la tierra temin con criminal y tenemos a jackson one con el cumbión 100 ways y tenemos agustín con 10 chita ya se están quejando aquí en el chat en vivo de los patrón cuál es el mejor solo masculino del 2020 a mí en y son como salió en enero yo pensé yo pensaba que eso era de diciembre del año pasado pero no es de enero del 2020 que ustedes opinan nos la ponen bastante bastante difícil porque pues no 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 pero ese es el juego tiene que decir tiene que tiene que tomar valentía y decir uno no es navidad en el de junio de navidad no es el pacífico y con agustín con de chica ah bueno don don agustín me gustó me gustó lo de este don agustín a ver yo me voy sí tú sabes que ya ustedes se fueron con don agustín tú sabes que yo me voy con jackson esa canción y ese vídeo yo no sé cuántas veces yo lo repetí el de 100 ways qué lindo ese vídeo la canción me encanta si ahora sí te oye ricky ok yo creo que o sea podría elegir entre 100 ways de jackson o temen pero creo que me quedo con jackson es un hermano tú eres tú eres tú eres hermano mío somos team jackson exacto entonces entonces dos de nosotros estamos con con jackson y dos están con agustín a ver si alguien quiere romper el empate o o decir una de las otras opciones energil exacto yo yo vengo yo voy por la escuta ah bueno ah bueno fran dice fran min dice que de chita entonces es más de mi estilo de chita es más de mi estilo me encantó cuando salió yo todavía yo todavía la recuerdo de hecho ahora que lo estoy pensando wow que rápido pasaron los meses pasó muy rápido el tiempo este año demasiado rápido wow entonces quien falta por opinar si si yo estaría entre sí obviamente temen pero ya creo que por los gustos que yo tengo me voy a ir por el dios temen mmm ah pero mera en esta sí si quiere explicar por qué no no se puede explicar por qué pero es que yo creo que los cuatro los cuatro son demasiado buenas cuatro nos la ponen bien difícil pero para evitar sacar el desempate voy a ir por el dios temen ah bueno pues en esta mesa acaba de ganar Agustín Don Agustín con de chita pero mera a mí me gustó a mí me gustó mucho de chita yo la he repetido muchísimo el video está muy bueno a mí me gusta como él actúa también me gusta como él camina así como como ese emperador arrogante me gusta esa parte donde como él camina así yo y su vestimenta y su vestimenta yo estoy aquí moviendo los brazos como yo no hay cámara nadie me ve pero que él camina así como moviendo los brazos así todo arrogante a mí me gusta mucho que él hace de ese de ese emperador y él mismo hace del enemigo del emperador desgraciado y y es chulo a mí me gusta mucho el video pero de todos esos el que más yo he visto de todo es el de Jackson porque el de Jackson cada vez que yo me siento a verlo yo lo veo dos y tres veces y hasta cinco veces es muy bueno ese video y la historia que cuenta es muy linda y me gustan los jutsu los jutsu que él hace mira hay algo curioso en esta canción él es un artista de K-pop cantando en inglés y haciendo poses en Japón de Japón ajá y él es chino exacto y él es chino entonces K-pop canta en inglés con cosas de Japón pero es chino es muy curioso es una licuadora es como el agua de limón que sabe el tamarindo pero es de Jamaica así mismo ay sí 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 cuál quiere la de limón que sabe el tamarindo pero es de Jamaica o la de Jamaica que es de tamarindo pero sabe el limón ajá 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 ah bueno pues entonces aquí en la mesa decidimos a mí me gustó en Izone también que nadie que nadie la la eligió pero a mí me gustó mucho en Izone también la verdad la verdad es que lo que tiene cada una de las canciones es que todas van a un género distinto todos tienen un género distinto entonces ponerlas a pelear es como un poquito injusto entre ellas mismas porque no tiene una que sea exactamente de ese mismo estilo o que no sean comparables de por sí por eso es que este juego es difícil porque la gente esas son preguntas que se le inventa a la gente eso no son esas son preguntas de los fanáticos de Facebook por eso es que ese juego es difícil porque ellos ponen lociones para ponernos a pelear sí y me gustaría agregar algo la canción de Annie aunque no la conozco así que por eso tampoco la elegí tú sabes tú sabes que es la menos famosa de la que están ahí es la menos famosa de la que están ahí sí yo tengo una hermana que odia el K-pop pero es y le gustó bastante o sea yo creo que tiene algo pero espérate espérate una cosita tu hermana no le gusta el K-pop o odia el K-pop son dos cosas odia bueno odia y no le gusta creo que lo odia más que nada porque tengo otra hermana y yo que sí nos gusta y creo que lo odia por eso porque lo está escuchando constantemente y no dice que no nos soporta a las dos todo el día pero es más que nada por eso creo que lo odia por nosotras ah mira que mira lo que dicen en el cha mira lo que dicen en el cha la cansaron sí más bien no odia el K-pop lo odia de a mí está bien estos futos bueno pues vive aquí que quiere que haga bueno eso fue entonces la primera imagen del día de hoy creo que vamos vamos a ver cinco esa fue la primera en esta ganó don Agustín con su cumbión de chita vamos a ver la siguiente entonces que está en pantalla ahora mismo déjame agradecerle de nuevo a Baby GD Baby GD muchísimas gracias por mandar esa imagen y ahora tenemos a oh pero mira quién está aquí mira quién está aquí Nigel 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 0316 Nigel 0316 que ha participado en This or That anteriores muchísimas gracias por participar y mira qué pregunta nos tiene cuál prefieres así de simple Prisma o Black Swan que ustedes dicen que ustedes dicen yo no conozco ninguno no la conocía ninguna de las dos yo escuché a ambas les traté de dar como la oportunidad pero ninguna yo como tal lo digo bueno vamos yo lo voy a poner en contexto para quienes no sepan para que si alguien viendo este video tampoco conoce Prisma es un grupo estos dos grupos comparten cierta cierta cualidad y es que tienen miembros que no son asiáticos en el caso de Prisma hay una chica española y una chica italiana y en el caso de Black Swan hay una chica que es ella es de Brasil la magné del grupo es de Brasil y también hay una chica africana entonces yo mi respuesta la voy a poner sencillo a mi no me gusta ninguna de las dos ninguna de las dos a mi me gustan los dos videos yo los vi una vez y no los volví a revisitar en el caso de Prisma una de las chicas se me hizo talentosísima se me hizo que tenía una presencia increíble y cuando yo hice el video en los comentarios me dejaron que ella es modelo profesional digo yo ah pero tu ves una de las chicas coreanas ah tu ves tiene sentido y pero el video se me hizo super parece parece de youtuber parece un video de youtuber el K-Pepsi quedo quedo mejor entonces en el caso de Black Swan Black Swan es un video que se ve mucho más profesional Black Swan se ve se ve más parece K-pop tu lo ves y dices ok tiene la imagen de K-pop se ve profesional las muchachas se ven bien las muchachas se ven muy bien y la calidad del video es muy buena sin embargo sin embargo no 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 me llamó la atención y Black Swan yo lo dije en un video en mi video de opinión que eso no vende eso no vende y la gente me está diciendo ay Frank pero no sea tan no sea tan malo dale una oportunidad y cuando salieron los reportes resulta que Black Swan nada más vendió 14 discos cuando salieron y entonces digo yo ah ahí está porque una cosa es llamar la atención y otra cosa es la realidad pero este juego se trata de elegir así que yo elijo a Black Swan porque me parece más profesional Prisma la canción se oye muy mal arreglada y el video es el video ay no 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 parece no parece un MV profesional así que mi respuesta es Black Swan yo también si tendría que o sea como tú dijiste si tendría que elegir entre estas dos no me gusta ninguno de las dos pero como es de elegir creo que también preferiría Black Swan por el simple hecho de que aparte que es el único video que he visto pero desde desde la miniatura del video bueno desde la puerta del video se ve que Black Swan tiene un un mejor producto que ofrecer que Prisma y me parece más como tú dices profesional y mucho más atractivo por así decirlo yo creo que me iré por Prisma que de Black Swan he visto que es el video y de Prisma lo he visto más de una vez no sé si dos o tres veces pero ya ya sé que lo he visto porque lo de Black Swan no se sabe como por los escándalos no probablemente ha pasado la poca oh sí y es verdad que una de las miembros se 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 enfrascó en un en un escándalo con un dinero que 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 un que un fanático la acusó de que le engañó con un dinero si no me equivoco me corrigen si si no me equivoco fue que un fanático le prestó dinero y ella pensaba que el dinero se lo estaban regalando entonces el fanático se molestó y le cobró su dinero y ella le dijo que no tenía que pero entonces cuando le cayó la prensa encima ella dijo ay sí sí yo se lo voy a pagar yo sé que me lo está prestando un lío rarísimo fue así el lío yo yo creo que tampoco sé y puedo confirmar pero yo lo que escuché fue que fue acusada de de estafada creo que fue algo así porque no era solamente un presto sino que el que le daba el dinero por lo que escuché que le pagaba las cuentas el apartamento y todo sí era un fanático que la la estaba manteniendo ese fanático está está era su chingar ese fanático buscaba otra cosa no nada más ayudar yo creo que ahí fue el problema que él estaba esperando algo y ella nunca le dio lo que ella estaba lo que él estaba esperando yo creo que ahí fue ahí fue que empezó el lío entonces cuando ella no le dio lo que él estaba esperando él dijo ah no pero ese dinero era prestado y se armó un lío y ella dijo no no he prestado ese dinero tú me lo estás dando pero cuando le cayó la prensa encima ella reconoció que sí que era prestado que se lo va a pagar yo lo que pregunto es ¿es el fin de Black Swan? entonces porque wow esa empresa no tiene suerte esa empresa no tiene suerte ¿es el fin de Black Swan? o ella está fuera de Black Swan ahora Black Swan son cuatro acabando de salir esa empresa no pega a una esa empresa no pega a una parece que no está destinada para esto yo creo que esa empresa lo que tiene que hacer es olvidarse de Rania y olvidarse de y olvidarse de los grupos femeninos que siempre que siempre fracasan y no sé que intenten con un grupo masculino a ver a ver cómo les va si hacen un grupo masculino de una vez se le van dos al ejército un puesto de tacos eso se jalan ah bueno sí que armen que dejen la música y pongan una taquería muchísimas gracias entonces a Nigel0316 por mandar esa pregunta muchísimas gracias de paso en los que busco la siguiente imagen a todos los que siempre participan en Facebook cada vez que yo les pido imágenes el mejor MV de Gifren en el 2020 Jirai Meme muchísimas gracias Jirai Meme por participar tenemos que las opciones son Crossroad Apple o Mago que ustedes dicen que empiece usted yo que empiece yo ah bueno pues eh yo el que yo más he visto y disfrutado y repetido de todos esos son Apple a mi a mi Crossroad no en verdad no me gustó porque las chicas no bailan en ese video y lo envíe Gifren a mi me gusta verlas a ellas en escena verdad entonces Crossroad es como una historia rara que y ellas no bailan de hecho ni cantan ellas no solo no bailan ellas no cantan o sea no salen cantando en el video y yo creo que desde que yo hice el episodio de Memperra yo no no volví a verlo el video pero Apple Apple yo lo vi muchísimo y Mago Mago yo si lo he revisitado pero yo lo que he hecho es volver a ver Mago a volver a ver Apple eh Fever lo sigo lo sigo viendo todavía pero Fever no está aquí yo nada más nada más digo eso que Fever que me gustó Fever pero Apple uff así que ese es mi opción a ver que ustedes dicen bueno yo lo puse en el chat pero este yo puse que aunque Mago es buena y a mi me dio mucha risa que se acuerda pero supieron que está muy bien se escucha en Apple es mejor Apple porque fue donde dieron ese cambio donde ya no fue como ese estilo tan tranquilo que tenía y ya fueron a cambiar su estilo ese fue el video que hizo el el paso evolutivo de Gifre vamos a decirle así si tuviera que elegir entre estas tres la verdad Crossroads no la he escuchado o sea la escucho creo que una vez pero no la doy a escuchar más pero entre Apple y Mago si hablamos de MV está mucho mejor Apple pero como música es gusto es gusto personal no lo tengo de mal pero Mago me parece un poco más a mi gusto entretenida y me quedaría con Mago se fue con Mago entonces aquí aquí tenemos la mesa dividida vemos gente con Apple y ya apareció gente defendiendo a Mago yo personalmente yo aquí lo que estoy diciendo lo que yo más he escuchado lo que yo más he reproducido a Mago yo la he revisitado varias veces y el álbum que ustedes vieron en Listening Party que subí a Patreon del álbum de Mago hay muchas canciones buenas y yo las sigo escuchando las canciones del álbum pero Apple Apple no wow yo la escucho mucho a Apple porque aunque Apple está en el en el álbum a mí me gusta ver el video y escucharla con el video así que me escriben por dos aquí en el chat así que yo creo que yo me voy con Mago digo con Apple esa es la mía esa es la mía entonces nada vamos a la siguiente imagen muchísimas gracias Hirai Meme por haber aportado esa imagen a ese al this or that del día de hoy entonces vamos a ver esta es la última esta es la última vamos a ponerla la última aquí en pantalla mejor canción de un grupo mixto en el 2020 otra vez Nigel 0316 muchísimas gracias Nigel 0316 drum de checkmate o gunshot de card si ustedes quieren que yo comience pues yo lo tengo facilito gunshot de card es un tremendo mega cumbión a mí me gusta muchísimo mientras que drum de checkmate a mí me gusta me parece un muy buen debut pero es que no es que card es que card ese gunshot es demasiado bueno así que ese es mi esa es mi opción que dicen ustedes es que card es card es que card es card y ya concuerdo pero aunque diga que card es card me quedo con checkmate es verdad déjame decirte es un muy buen debut sí la verdad que sí es un muy buen debut y desde antes que salieron yo estuve esperando por ese debut y no me decepcionó una preguntita tú lo sigue a checkmate en instagram sí la verdad es que sí ah pero vamos a hablar de algo ahora deja que alguien deja que quienes quieran opinar opinen que vamos a hablar del instagram de checkmate ahora mismo a ver quién más quiere opinar a ver yo en lo personal no conozco a checkmate no había escuchado de ellos hasta ahorita que estoy sabiendo que es su debut entonces recomendable muy recomendable sería bueno que lo vea entonces por el momento me iría con card con one shot pero como no conozco a otra y vamos a darle su perspectiva oportunidad así es vale vale mucho la pena la canción es muy chula bueno en mi caso voy por dos lo de brenda porque no he fijado a drum la verdad pero gancho es un golo entonces ganó gunshot de card entonces ricky el el te quería hablar del instagram de checkmate porque parece que se armó un drama y es que se fueron dos dos miembros del grupo acabó de debutar el grupo perdió dos miembros masculinos y el problema es que la empresa no ha dicho cuáles son las razones por las que los miembros se salieron y por eso todas todas las publicaciones que tiene checkmate en instagram está todo el mundo diciendo quejándose y tirando arena de que la empresa no no explica que fue lo que pasó tú has leído eso me acabo de dar cuenta de que se habían ido porque si siempre me aparecen las publicaciones y ahora que estoy revisando veo que solo hay cuatro ajá y como creo que son cinco son cinco pero se fueron dos masculinos y vino otro y se me hace raro porque siempre veo sus publicaciones pero no me había dado cuenta de eso o sea me parece súper raro no pero todos todas las publicaciones de checkmate hay muchísimo drama la gente la gente diciendo pero expliquen pero expliquen pero expliquen entonces ellos han hecho una una transmisión de instagram entonces la transmisión de instagram parece que la productora les estuvo gritando a ellos como peleándoles a los integrantes en vivo en instagram ellos estaban transmitiendo en instagram y llegó y llegó una señora gritándole y por eso también hay otro drama de que están recibiendo maltrato que si eso es en vivo imagínate imagínate fuera de cámara es como es como pasa con otros grupos cuando usan lo mismo no sé o sea había visto casos similares con otros grupos pero no recuerdo el nombre ahora mismo entonces yo creo que esta empresa esta empresa yo creo que ya le acaba de tronchar el futuro a este grupo tan chulo tan chulo que estaba porque está ganando muy muy mala fama dentro del fandom porque fuera del fandom tú no te das cuenta pero el poco fandom que tiene porque son un grupo de empresa pequeña el poco fandom que tiene ya está inconforme con la empresa claro pero solo con la empresa porque los chicos los integrantes no tienen la culpa no 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 solo no tienen la culpa son víctimas de lo que está pasando son inocentes por así decirlo con todo esto si entonces la empresa al sacar miembro y todavía no han explicado no han explicado que fue entonces lo sustituyeron sin explicar la gente se quejó no explicaron nunca entonces el sustituto que vino también lo sacaron del grupo y todavía no explican ni el ni el original ni el sustituto parece chiste pero lo único que hacen es empeorar las cosas no el fan no ya está el fandom el fandom ya está furioso con el grupo y con la empresa claro sin explicaciones sin nada lo único que hacen es confundir y empeorar las cosas pero bueno yo entonces vamos a desearle un buen futuro a Checkmate que me parece un buen grupo los integrantes son los integrantes que quedan son muy talentosos están bien entrenados la canción es muy buena si no han visto el video váyanse a verlo ahí hay cinco sepan que ya son cuatro entonces nada y se ve que los integrantes también se ven muy carismáticos y amigables oh si en el Instagram se ve que son muy amigables entre ellos si si pero bueno esa fue la última imagen que vamos a ver el día de hoy muchísimas gracias Nigel 03 16 por participar y muchísimas gracias a toda la gente de Facebook que siempre manda imágenes a quienes lloran porque su imagen no se usa oye es que esto esto lo hace mi hermana y mi hermana elige las que ella cree que son las mejores porque tampoco puedo decir que son las mejores mi hermana elige las que ella cree que son más interesantes así que así que ya saben porque veo que siempre hay gente que dice ay no usaron mi imagen es que es que son muchas tenemos que usar dos o tres las que mi hermana considera son las más interesantes también quiero agradecerles a quienes están aquí conmigo en esta transmisión a mis a mis patrones y patronas que aportan conmigo en Patreon muchísimas gracias este este año 2020 crecimos muchísimo en Patreon y tenemos una familia bien bonita ahí en Patreon si quieren unirse pues nada más ir a visitar el link que voy a dejar ahí en el comentario fijado para poder aparecer en esta en estas transmisiones transmisiones no en estos videos especiales una vez al mes donde esto es nada más que una excusa para yo pasar un ratito con la gente que me pague el internet mira cómo está en los comentarios y y no sólo tenemos una una familia bien bonita se disfruta mucho de los del material extra y exclusivo que yo siempre pongo ahí digo se disfruta porque yo disfruto muchísimo haciéndolos también hay ahora mismo hay más de 20 horas de comentar de contenido exclusivo mira cómo están en el chat diciendo ahí gracias y gracias por la dedicación sí y eso le quiero agradecer me estoy extendiendo porque este es el último encuentro que vamos a tener en este año y el año que viene va a ser mucho mejor con más contenido y más ideas a ver si puedo a ver si puedo hacer ideas que siempre tengo en la cabeza las voy a las voy a también a tirar ahí ahí están los los gifs en el chat de de la de Patreon aquí la verdad es que sí como todos dicen en el chat muchas gracias a ti por quedar contenido por hacernos un rato y por entretenernos y voy a decir algo que creo que todos van a estar de acuerdo conmigo estamos orgullosos de estar aquí contigo gracias gracias de verdad y para para mí para mí una felicidad porque esto del disorder nada más que una excusa para yo estar con ustedes o sea mira los gifs de gente llorando no lloren ustedes que después lloro yo creo que creo que conmigo a todos con lo que dije que mira mira como te lo ponen ahí que bonitas palabras carnal gracias gracias de verdad y gracias a todos los patrones que no que no están aquí ya paren con los gifs de gente llorando nada el año que viene vendrán más ideas más contenido y más cosas así que para mí es para mí es muy chulo hacer el contenido que yo hago para Patreon así que eso no va a parar y al revés irá aumentando mientras más crecemos pues más cosas iré haciendo y por lo pronto despedir también a quienes están viendo este video en YouTube a quienes nos siguen por YouTube los suscriptores del canal muchísimas gracias por este contenido por este contenido no por la compañía que me hicieron y por ver mi contenido durante todo el año 2020 yo no pienso parar no tengo planes de parar así que en el 2021 el canal del Fran sigue el canal del Fran sigue los canales del Fran porque ahora son dos canales así que en el 2021 yo no no tengo planes de parar no veo parar en el horizonte ni en el futuro inmediato yo no no me veo a mí dejando de hacer esto así que muchísimas gracias gracias a quienes siguen este canal espero que hayan tenido un año dentro de lo que cabe todas las dificultades que hemos vivido todos en este mundo con el 2020 esperemos que el 2021 sea mejor espero yo espero que hayan pasado la navidad con sus familias y este año nuevo que la pasen también con sus seres queridos y nos vemos el año que viene en el 2021 recuerden que el 31 de diciembre como siempre yo publico mi top 40 las top los top 40 MV que más me gustaron del 2020 que ya desde ayer creo que fue estaba disponible para los seguidores de Patreon desde ayer no desde hace varios días entonces nada muchísimas gracias feliz 2021 feliz que hayan pasado feliz navidad ya la navidad pasó pero que hayan pasado feliz navidad y nos vemos el año que viene bye transportistas que se pueda una otra no si se puede